Bueno, muchas felicidades al equipo de Gabriela Mosquedo y Abelardo Bravo por haber ganado en este concurso de arquitectura de regeneración urbana en la República Argentina en el centro, pero sobre todo porque independientemente de plantear una estrategia completa, se plantean como muchas estrategias puntuales de cosas que se pueden seguir desarrollando. Más que atacar una era muy grande, fue un tema como de acupuntura y de enseñarnos al jurado posibles escenarios de lo que puede pasar y esta posible transformación que consideramos de las más acertadas para un tema de regeneración urbana real, posible, viable, por supuesto con mucho trabajo y por mucho por desarrollar, pero con muy buenas bases y fundamentos para haber ganado el concurso. Muchísimas felicidades.